Bueno, en realidad había terminado en 45 segundos, pero 45 segundos no monetizan, así que había terminado la presentación del índice de la obra, es decir, ¿qué contiene esto? Decía que hay una especie de bonus track, si habláramos de discos, no sabía que había una radial ahí funcionando, pido perdón por la obra. Quería que entrara el fresco, pero entra el sonido de la calle que tanto escuchó, sin duda alguna Colatcar. Bueno, hay unos poemas que sirven de bonus track, de apéndice, sí, de añadido, un alfabeto para Darshan, tres tazas de té, versión canción. Los premios tienen muchos usos, luego tiene también de una hoja sin fecha y hacer el amor a un poema, que, bueno, podría, sí, quería leerlo. Un posfacio, ¿qué es un poema indio? Vamos, pues un poema indio es lo que escriba Colatcar. No hablemos de tradición. La tradición la hace Colatcar, la tradición la hacen los grandes hombres, los clásicos. Y desde luego Colatcar es un grandísimo clásico, una cronología y notas. Bien, pues, nada, quería leer de qué va esto de hacer el amor a un poema. Traducir un poema es como hacer el amor, tener un rollo. Hacer el amor a un poema con el cuerpo de otra lengua. Puedes encontrar un poema que te guste y conocer al poema carnalmente, ganando conocimiento carnal. Un poema que consienta. Aquí ya Colatcar estaba anticipando los tiempos que habían de venir y estaba tratando el problema del consentimiento expreso. El consenting poem. El consenting poem. Nada, simplemente quería notar esto que me divertía especialmente. A esto se refiere a hacer el amor, conocer carnalmente, como en la Biblia, el conocimiento bíblico de un poema. Y la biografía, desde luego, es completa y hecha por alguien que conoce personal y profundamente a Colatcar. Pero bueno, podemos, está bien orientarnos con lo que hay en la contraportada, que ya nos da una idea bastante sintética. Me salto lo de que apareció en la New York Review of Books Classic Series. Bueno, ahora que estoy viendo, en 2005 en realidad. O sea, un poco de descubrimiento mío sí que es, aunque sea tardío. Porque, no, estamos hablando de dos.